¡Suscríbete al canal! Ha juntado labio con labio, se ha dado amor. Vamos a verlo de inmediato. ¿Qué tú piensas de este vídeo de Karol G donde ella muestra ese cariño? Bueno, cariño, tú sabes, le comió la boca, le dio un beso increíble, le dio un beso que la tipa hasta se mareó porque se quedó, tú sabes, descolocada. Yo quería preguntarte algo muy importante. ¿Por qué tú crees que Karol G ha decidido besar a una bailarina en tarima? Ojo, Karol G y todas las personas de este mundo somos libres de hacer lo que queramos mientras que no le estemos haciendo daño a nadie, tú sabes. Pero ¿por qué tú piensas que Karol G, sabiendo que tiene mil ojos, mil cámaras grabándola, decide besar a una bailarina? Hay personas que me han dicho que es por sonido, hay personas que me han dicho que es por rating, hay personas que me han dicho que es porque Karol G está saliendo del closet. Yo no quiero, yo, no quiero decirte nada, yo te estoy diciendo lo que a mí me llega, que puede ser por sonido, que puede ser por rating, o puede ser porque Karol G, tú sabes, sea una chica liberal y esté dando a conocer esa faceta suya de que ella es liberal, tú sabes. Le da igual una cosa que otra o a lo mejor se está decantando por las chicas. Yo no quiero pasarme de listo ni hablar de lo que yo no sé porque a mí Karol G no es que me haya contado nada, ni mucho menos. Pero por eso te digo, ¿qué tú piensas? ¿Piensas que hay rating? ¿Piensas que a lo mejor a Karol G le gustan las chicas? Yo te digo algo, hay personas que dicen que los besos entre mujeres son normal. Yo como hombre, yo no veo normal si yo no soy, tú sabes, de la otra acera darme un beso con un tipo. Yo en mi vida, hablándote claro, me he dado un beso con un tipo. Porque yo no lo veo normal si yo, tú sabes, a mí me gustan las mujeres. En plan, yo respeto a todo tipo de personas, pero yo no lo veo normal si a mí me gusta lo que me gusta. Y puede que digas, ah, no, Teisel, pero es relajando. Pero brother, relajando, hay muchas maneras de relajar, ¿no? No hace falta que si tú eres un tipo y yo soy otro, yo vaya a besarte, no relajando. Tú sabes, ¿no? Te puedo contar algo cómico y nos reímos también, para que tú me entiendas. Por eso yo te digo, ¿por qué tú crees que Karol G ha besado a una tipa? Y a una bailarina concretamente, que no ha sido otra cantante, que no ha sido a una famosa, no ha sido una bailarina, que al parecer trabaja con ella, bien bella por cierto. Pero, ¿qué tú piensas? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte. Más nada, te me cuidas, bendiciones y éxitos. Es un placer presentarte PrendasDelGénero.com, la mejor tienda online de prendas, de joyas, de anillos, de cubanas, de relojes, todo lo que tú quieras de joyería, PrendasDelGénero.com lo tiene para ti. Y además de eso, lo tiene hasta con un 70% de rebaja. Tienen unos precios totalmente increíbles, totalmente incomparables. Es la mejor tienda online de prendas. Haz tu pedido online, ya que envían al mundo entero. Tienen unas joyas de una increíble calidad a un precio que no vas a encontrar en ningún otro sitio. PrendasDelGénero.com ¿Quieres lucir como tu artista favorito o aún mejor? En PrendasDelGénero.com tienes lo que necesitas para ello. Así que no olvides hacer tu pedido hoy mismo. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción.